con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio de noticias, columnista, colaborador del periódico Reforma también, y parte fundamental con su opinión y análisis en este espacio. Doctor, te saludamos con mucho gusto para escuchar tu lectura de todo esto, ¿Qué sí y qué no? Finalmente, ¿Con qué nos debemos de quedar? Gracias, Pepe, buenas noches. Mira, lo primero es, sí, no salió la reforma constitucional. La reforma constitucional fue bloqueada por la oposición, los diputados del PRI, que en su momento habían votado con lo de la Guardia Nacional, votaron en contra, y eso llevó al plan B. ¿Cuál es la gran diferencia entre el plan A y el B? Que en el plan A le cambiaban el nombre al INE, le cambiaban la forma de integración de los consejeros, se cambiaba la fórmula de reparto de los diputados, se volvían puros diputados de represión proporcional, trescientos, en fin, eran cambios mucho más de fondo. En el plan B, que es una reforma legal, que por supuesto toda reforma legal, como decía el senador Monreal, tiene que estar congruente con la Constitución, y eso le tocará a los constitucionalistas analizarlo con cuidado cuánto de lo que en esta reforma se puso es o no constitucional, pero de todos modos no trae estos grandes transformaciones que traía la reforma constitucional. ¿Qué sí trae? Es muy importante tenerlo presente. Lo primero es un cambio muy importante en lo que yo creo que detonó el enojo de Morena con el INE, que fue aquella decisión que en su momento comentábamos, Pepe, cuando el INE primero y el tribunal electoral decidieron que por exceso de gastos en la precampaña, tanto el candidato de Morena para Guerrero como para Michoacán, en el primer caso el senador Salgado Macedonio, habían violentado la ley y que por lo tanto se les cancelaba la candidatura. Uno de los puntos centrales de esta reforma es que es el delito electoral, porque la cuestión está claramente dicho que un acto anticipado de campaña son delito, lo que dice la reforma es la sanción no puede ser perder el registro. Es decir, hemos visto, lo ha reportado, lo hemos discutido, que las corcholatas andan muy movidas y supongo que están queriendo cuidar que no vaya a pasar lo que sucedió con estos candidatos. Lo segundo, Pepe, que es lo más general, es un cambio importante en cómo funciona el INE, cuántos recursos tiene, cómo se organiza administrativamente. El INE ha logrado construir un servicio profesional de carrera, que es el que cuando vamos a sacar nuestro INE, decimos, ah, que bien funciona, que no funciona así en general el gobierno. ¿Por qué? Pues como como todo estado que funciona, son funcionarios que tienen buenas pensiones, o por lo menos una cierta pensión mejor que la que simplemente tendrían de otra forma, fondos de apoyo en caso de que haya que liquidarlos, las cosas que todo patrón debe de tener, el INE lo tiene, tiene una serie de fielcomisos, los tiendes a aparecer, tiene también, pues, una serie de capacidades administrativas que pueden a veces parecer desde lejos sobradas para poder, pues, asegurarse que las casillas y que todo funciona de forma adecuada. Órganos que aquí el diputado Godoy creo que tiene razón, algunos órganos como las juntas distritales, que son permanentes y quizás se pueden activar solo en periodo de lección de achicar, y por lo tanto, pues, es inevitable, una burocracia a la que le quita el dinero se vuelve menos eficaz, a la que le quita funcionarios puede hacer menos cosas, como lo hemos visto con la austeridad del presidente. Hoy, muchas instituciones públicas que funcionaban bien, ya no funcionan, pues, porque les fueron quitando facultades, les fueron quitando personal, les fueron quitando presupuesto, y eso, pues, es parte de lo que complica muchas veces la operación de lo público. Ahora, el tema más de fondo, Pepe, bueno, hay algunos otros cambios, hay uno que parece bien, bien revelador, se vuelve un delito electoral, dice el artículo, difamar a los otros partidos o a los funcionarios del gobierno, lo cual realmente es ponerle una vuelta de tuerca más al a la que es una absurda restricción en qué se puede decir y no se puede decir una campaña, que luego, cuando les dicen que no los digan, o sea, a nadie le gusta, como pasó hace poco con la jefa del gobierno, pero eso está también en la ley, y bueno, hay como un intento de que no se pueda ser muy duro contra el adversario, usar la palabra difamación, que siempre es un término bastante complicado de amarrar. Y finalmente, Pepe, yo creo que podríamos ir a muchos más detalles, pero el asunto de fondo a que es las reformas electorales en México siempre habían sido en conjunción, oposición, gobierno, para darle más garantías a la oposición, para generar un piso más parejo, muy claramente el PRD primero y luego Morena habían sido grandes impulsores de eso, y lo que preocupa mucho es que ahora es del poder, pues están siguiendo una estrategia opuesta a hacer una reforma con premura, ojalá la hayan leído muy bien todos los diputados de Morena que la revisaron, pero se dispensaron los trámites que tiene el reglamento del Congreso para evitar que haya apresuramientos, me refiero en lo concreto, a que se estudie primero en comisiones, luego se discute en pleno con una cierta temporalidad para, como dijo el senador Monreal, actuar responsablemente, lo que dicen muchos abogados es que está lleno de errores legislativos que luego hacen muy difícil poner en práctica leyes hechas al vapor, no se debería legislar así, menos en algo tan importante como es la disputa por el poder a través de los procesos electorales, esto se tiene que buscar en los tiempos correctos, que es cuando arranca un sexenio, y siempre insisto, para darle espacio a los agrarios de la oposición. Gracias Carlos, gracias por esta primera lectura, primera, ya andaremos en su momento con mayores detalles específicos, que estés muy bien doctor. Igualmente, un abrazo. Un abrazo muy fuerte, gracias al doctor Carlos Elizondo Mayer, cero, los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. Esta fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en radioformula.mx